En este caso, una disciplina deportiva bastante particular, el denominado Juego Ciencia. Hablamos de ajedrez, hay una liga individual a nivel provincial, participan diferentes clubes y vamos a dialogar con el titular de la Escuela Municipal de Ajedrez, Pablo París, para que nos cuente un poco más en detalle de qué se trata y cómo viene marchando todo esto. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Germán Giacero te saluda. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias, Pablo, por atendernos. Bueno, la idea es que nos cuentes un poco la situación del ajedrez en Villa María a nivel provincial. ¿Cómo es esta cuestión de la liga? Sí, bueno, a nivel provincial, varios clubes de la provincia nos juntamos para hacer esta liga. En realidad, en todo esto que es la cuarentena, venimos jugando distintos torneos a nivel local, provincial, hasta algunos torneos internacionales con la Escuela Municipal. Y bueno, propusimos esta idea entre varios clubes de hacer esta liga, porque no solamente juegan jugadores de Córdoba, sino que está abierto para jugadores de todos lados. Es una idea como para cerrar el año. Bien, y participan, decías, jugadores de todo el país. ¿De qué puntos, por ejemplo? De todo el mundo. Ah, de todo el mundo. Sí, como los clubes nuestros son todos abiertos, entonces, se dividieron dos torneos esta liga, una sub-1800, según el ranking que tenemos en las plataformas, y otra que queda abierto, y entre los dos fueron unos 130 jugadores, y fueron no solamente de Villa María, de Río Cuarto, detrás de la sierra, si no había jugadores de México, creo que había algunos de España, bueno, había de Córdoba Capital, por supuesto, ¿no? Porque hay uno de los dos o tres clubes de Córdoba Capital que son parte de la liga. Bueno, jugadores hay de todo el país, ¿no? Había jugadores de Buenos Aires, cualquier jugador se puede anotar en la liga, es gratuita, y, bueno, jugamos, son dos torneos, uno es a tres minutos más dos segundos de incrementos, y el otro, que es para los más débiles, vamos a decir, yo estoy todavía en esa liga, que es la sub-1800, que es con cinco minutos más dos segundos de incremento. Bien, Pablo, ¿cuántos jugadores forman parte de la Escuela Municipal de Jeterés? Y, bueno, recién decías que se pueden inscribir para participar en la liga, ¿de qué forma lo pueden hacer en todo caso? Sí, en la Escuela Municipal, digamos, este año hemos sido casi, todas las clases las hemos dado online, no hemos hecho ningún tipo de torneo presidencial, justo cuando arrancábamos las clases y los torneos en la pandemia, así que no pudimos hacer nada. Más o menos los alumnos, el año pasado, eran entre 30 y 50, y los que participaron en distintos torneos. Y para anotarse en el club de ajedrez, que es Ajedrez BM, así le pusimos, el club de ajedrez de la Escuela Municipal, hay que ingresar a la página Liches, que es un portal gratuito para jugar al ajedrez, eliches.org, y ahí buscan ajedrez BM, o me buscan a mí, que soy Pep Aris, y me mandan la solicitud y nosotros lo agregamos al club. Y, bueno, ahí participamos en distintos torneos, estamos hasta jugando una maratón, que ahora es un club de España, otro club de Portugal, que se juega en torneos por el equipo, así que jugamos en muchos torneos actualmente. Dejamos de hacer nosotros, arrancamos la pandemia, hicimos casi 200 torneos online, y pasamos a jugar torneos que hacen otras instituciones. ¿Qué nos podés decir de los jóvenes talentos, el nivel de competitividad que tienen los participantes de Villa María? Mira, ahí justamente aquí en la Liga Abierta la ganó Juan Azcona, que es de Villa María, también jugó Juan Alcántara, fueron varios jugadores de Villa María, y en la Liga Sub-1800 jugaron dos o tres chicos de Villa María, jugó Bruno Gurtain, que es un sub-14 ya. Después también teníamos otros jugadores, que hace mucho que no los veo jugar, deben estar estudiando, que son los hermanos con Curat, que uno de los dos, Tomás, este año pasó, era subcampeón argentino en su categoría, y Enzo, que bueno, este año creo que han, ya no, todo por el estudio, a principios no jugaron varios torneos, ahora no los he visto, pero hoy juegan partidas, digamos, no por torneos, sino amistosas. Bueno, el nivel de los chicos de Villa María era bueno, esto con la pandemia, un poco que se cortó todo, así que, salvo jugar partidas online, no hay otra competencia. Pablo, por ahí el ajedrez tiene fama de ser un deporte difícil, o solo para gente inteligente, o para entendidos, ¿qué podés decir respecto de esto, para desmitificar un poco? No, el ajedrez es un juego, empezando por ahí, sí que tenés que pensar, pero hay muchos actos que dicen que no es que es para inteligentes, sino que desarrolla la inteligencia, así que, por el contrario, no es que los que jugamos en el ajedrez somos todos inteligentes, sí hay, como en cualquier deporte, los mejores del mundo son jugadores muy inteligentes, tienen una capacidad de razonamiento y de memoria que es asombrosa, pero según el estudio, además está recomendado para incluirlos en las escuelas, en Europa, en Buenos Aires hay un programa, en Santa Fe hay otro, en la escuela, en Córdoba hubo en un tiempo algún programa, en San Luis también, digamos el ajedrez, es una herramienta no solo de juego, sino una herramienta educativa muy buena. Y, por ejemplo, en cuanto a... Sí, sí hay que pensar, te ayudo y te enseño a pensar. Bárbaro, te quería preguntar, ¿en qué nivel se encuentra Argentina, en el plano de las naciones? Sí, hablando de las competencias a nivel internacional. Sí, actualmente ha caído mucho, en un momento Argentina, en los años 50, yo estaba el subcampeón del mundo, en los torneos por el equipo, y después de Rusia, o después de Yugoslavia, estaba en los torneos mundiales, salió tres veces subcampeón por el equipo. Actualmente estamos lejos, creo que según el ranking, estábamos en el puesto 25, 30, aproximadamente. No tenemos ningún jugador entre los 100 primeros, pero tuvimos hace unos años atrás un chico que ahora tiene, creo que 23, 24, que fue campeón mundial sub-16, pero actualmente no estamos en los primeros puestos. Y esta abrupta caída, ¿a qué pensás que obedece? Múltiples factores, creo, de desorganización del ajedrez argentino, que estamos lejos de Europa, que es donde se juegan los principales torneos a nivel mundial. En esa época, en el año 50, nos vimos influenciados mucho, porque se jugó el campeón del mundo en el año 39, y justo se inició la segunda red mundial, y muchos jugadores de ese momento que estaban jugando acá en Argentina, los mejores del mundo, se quedaron a vivir en Argentina. Entonces, por ejemplo, Miguel Nasdor, que fue uno de los más famosos que vivió en Argentina, estaba entre los cinco mejores del mundo y él se quedó de vida acá, y eso creo que ayudó mucho a la Argentina a ascender a nivel mundial, que es más, tuvimos cinco o seis campeones mundiales de juvenil en esa época. Y bueno, después creo que la desorganización, la economía, que estamos lejos de Europa, que es donde en ese momento, actualmente, se juegan los principales torneos, creo que eso ha influido bastante a que caiga un poco el nivel argentino. Sí hay muchos aficionados, pero ha bajado el nivel. Pablo, te agradecemos el contacto. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Pablo París, de la Escuela Municipal de Jadrez, hablando un poco acerca de esta situación, de cómo se encuentra el Juego de Ciencia en Villa María a nivel provincial, sobre todo.